no tienes o no sabes usar una máquina de coser no importa en este vídeo te enseñaré a hacer un delantal como este en tan solo una hora y sin ninguna máquina de coser vamos a echarle un vistazo a los materiales lo primero que necesitamos es un trozo de tela del color o de un estampado que te guste también vamos a necesitar un trozo de tela de otro color pero un trocito pequeñito aguja e hilo 3 metros de cinta la mía es de algodón y mide 3 centímetros de ancho algo para cortar cinta pega a dobladillos también llamada cinta bifusional ojetes metálicos los podéis encontrar en mercerías o en tiendas de bricolaje estos tienen un agujero de 11 milímetros de diámetro unas cuentas de madera con un agujero suficientemente ancho para que quepa la cinta una regla o algo para medir y por último una plancha ya sea la del pelo o la de la ropa y ya está vamos a ponernos manos a la obra por muy pequeño que sea el proyecto que vais a hacer empezar siempre con un boceto esto os va a ayudar a tener las ideas claras para este delantal vamos a hacer la parte de la sisa recta porque así nos va a resultar más fácil pegarla no tengo muy claro dónde le voy a poner el bolsillo lo que sí que tengo claro es que no le voy a poner un bolsillo grande porque la única función que tienen es llenarse de pañuelos usados quiere un bolsillo pequeñito para el móvil en definitiva el patrón va a quedar tal que así pero como vamos a trabajar con la tela doblada por la mitad el patrón que vamos a dibujar sobre la tela quedará así estas son las medidas que yo he usado para mi delantal las he cogido de un delantal que ya tenía solo que éste lo he hecho más largo si tú crees que puede ser demasiado grande o demasiado pequeño quítale o añádele unos centímetros para adaptarlo a tu cuerpo para el vídeo aquí si quieres copiarte estas medidas ha llegado la hora de trabajar sobre la tela lo primero que hay que hacer es doblar la tela por la mitad para que quede así como estáis viendo a la hora de dibujar el patrón sobre la tela recuerda que tienes que dejar un margen para poder hacer el dobladillo yo he dejado cuatro centímetros de margen porque ese es el doble de mi cinta bifusional para marcar la tela podéis usar lo que tengáis a mano un lápiz un boli un jaboncillo de costura yo en mi caso estoy usando una pastilla de jabón es importante que no cometas errores a la hora de marcar la tela porque una vez que metas la tijera no hay marcha atrás ha llegado a la hora de cortar la tela si vas a usar un cúter para cortar la tela asegúrate de poner alguna alfombrilla o algo para proteger la mesa no te olvides de que tienes que cortar dejando un margen para el dobladillo en mi caso voy a cortar por la línea exterior era la primera vez que usaba este cúter así que como podéis ver la línea no me quedaron muy rectas pero da igual eso luego se tapa y ya está ya hemos acabado con la primera parte de este delantal vamos a pegar nuestro dobladillo ya veréis qué fácil es cogemos nuestra cinta bifusional y la colocamos justo al borde de la tela así corta la cinta justo a la medida del borde para que veáis que con una plancha del pelo también podéis hacer esto os voy a hacer una prueba dobla la tela justo donde acaba la cinta pega dobladillos ahora coge la plancha y ve apretando a toquecitos no arrastres veis así chip 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 veis cómo se ha quedado pegado ahora voy a pasar a la plancha de ropa tradicional porque es más rápido al igual que con la plancha del pelo ve dando toquecitos no arrastres porque entonces es más fácil que el borde te quede torcido vamos a repetir este proceso por todo el contorno del delantal asegúrate de que la cinta bifusional no queda por fuera de la tela para que así no queden restos de pegamento en tu plancha una vez hayamos acabado vamos a repetir este proceso con ello vamos a conseguir que nos quede un dobladillo mucho mejor acabado si en algunas partes ves que a la tela le cuesta quedarse pegada usa unas pinzas o un peso para ejercer presión veis veis lo que os decía lo bien que quedan una vez doblado y redoblado el borde vamos a colocar nuestros ojetes por donde pasaremos las cuerdas para atar nuestro delantal para calcular dónde los iba a poner la verdad es que no tomé medidas simplemente palpé con el dedo para asegurarme de que no cogía parte del dobladillo puedes ayudarte el ojete para marcar la tela veis aquí ha quedado a la marca tenemos que hacer un total de cuatro agujeros dos para el cuello y dos para la cintura aquí en el boceto podéis ver dónde van los agujeros con ayuda de unas tijeras de punta fina tenéis que intentar hacer un agujero en la tela un poco más pequeño que la marca que hemos hecho no importa que el corte no quede bonito simplemente estamos buscando que el ojete pase con un poco de presión ahora ármate de paciencia y haz los cuatro agujeros cuando abráis vuestro paquete de ojetes vais a ver que vais a tener cuatro piezas diferentes la pieza que es más alta que tiene como una especie de tubito se le llama macho esta pieza es la que va a ir por delante del delantal la siguiente pieza es la hembra es como un anillo plano e irá por detrás del delantal las siguientes dos piezas son dos herramientas para remachar los objetos para empezar dale la vuelta al delantal pasa el macho por el agujero que hicimos previamente asegúrate de que estás poniendo el macho por la parte delantera ahora apoya sobre la herramienta pequeña coge la hembra y asegúrate de que la parte abultada mira hacia ti colócala sobre el macho por la parte de atrás del delantal hora de molestar a los vecinos coge tu herramienta larga y colócala sobre el ojete tienes que dar golpes fuertes y secos dale golpes hasta que las dos piezas no se muevan más tengo que reconocer que esta primera pieza me quedó un poco regular repite este paso en los siguientes agujeros ha llegado a la hora de hacer el bolsillo como había dicho antes no quiero un bolsillo grande sino uno pequeñito para guardar el móvil no cortes el bolsillo justo del tamaño del teléfono da un par de centímetros de margen no te quiero dar las medidas exactas que he usado para este bolsillo porque cada teléfono tiene un tamaño diferente mide el tuyo y adapta el bolsillo a este vamos a embellecer la parte de arriba del bolsillo usando un trozo de nuestra cinta de algodón y pegándola con la cinta bifusional el proceso es el mismo que usamos con el dobladillo corta corta mide mide y chop 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 con la plancha que tengas al final decidí poner el bolsillo en el centro del pecho para asegurarme de que el bolsillo estaba centrado he doblado el bolsillo por la mitad al igual que el delantal así me crea una línea recta y sé dónde está el centro para coser el bolsillo al delantal vamos a usar un punto que se llama festón para hacer este tipo de punto es importante que marques donde vas a clavar la aguja porque todos los puntos tienen que tener la misma distancia te recomiendo que el hilo que uses no sea demasiado fino porque lo que intentamos conseguir con este punto es que se vea vamos a trabajar con el hilo doble así que te aconsejo que no uses un hilo de muchas hebras como he hecho yo porque ha sido una pesadilla coserlo por unos alfileres para sujetar el bolsillo al delantal da el primer punto muy muy cerca de la parte de arriba del bolsillo y aproximadamente a un centímetro de distancia del lateral saca la aguja justo donde acaba el bolsillo sin llegar a pillarlo no tires completamente el hilo porque ahora vamos a pasar la aguja por aquí así y ahora sí tira del hilo hasta cerrar el punto ahora vamos a dar la segunda puntada mete la aguja a una distancia que tú hayas elegido que te gusta y vuelva a sacarla por el extremo del bolsillo y asegúrate de que la aguja pasa por encima del hilo como estáis viendo aquí y ya sabes tira del hilo y vuelve a repetir hasta completar el bolsillo pero ojo no lo cosas entero deja una parte abierta para meter el móvil y finalmente llegamos al último paso donde vamos a colocar las cintas para atarnos nuestro delantal corta tu cinta en dos partes iguales y ahora pasa la de atrás hacia adelante por el ojete y ciérrala con dos nudos simples vamos a usar nuestra cuenta de madera para cubrir ese nudo tan feo que nos ha quedado repite la misma operación por el otro ojete del cuello nuestras cintas van a ir cruzadas por la espalda así que la cinta de la parte izquierda saldrá por la parte derecha y viceversa tal que así ¿veis? para que nuestras cintas no se salgan por los agujeros remata el final de tu cuerda con un par de nudos y otra cuenta de madera si te preocupa que la bola se pueda caer ponle unas gotas de pegamento y por fin hemos acabado es hora de probarnos nuestro delantal ¡Gracias! 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 y dale a la campanita, dale a la campanita ahí abajo